Tal vez en algunos lugares vulnerables porque la gente está viviendo en una situación de tremenda pobreza sean cooptados por cualquier cosa, hasta las peores cosas que pueden sufrir una sociedad pero eso tampoco es digno para ganar una elección, eso tampoco compañeros nosotros tenemos que trabajar como bien dijeron acá, por la familia, por nuestros hijos para hacer de Paraná un mejor lugar a donde vivir la gente pide eso, una ciudad sana, una ciudad ordenada, una ciudad segura y esa es la consigna que tenemos nosotros por delante, una ciudad limpia, cuántas cosas nos apuntan cuando arranqué tomando la decisión de enfrentar este desafío varios periodistas me preguntaban Beto, ¿por qué te vas a meter en esto que realmente es problemático, complicado, lleno de obstáculos? casi casi como, como, con un, como dejando, con un, no diría, resignada, esa es la palabra alguno me hubiera podido apuntar, ¿no? Resignada, con esa resignación me preguntaba el periodista y varias personas me preguntaban resignada, ¿para qué nos vamos a meter? pero yo les pregunto compañeros, si ustedes ven esta situación, esta ciudad, este caos y somos militantes, y somos dirigentes, y vemos lo que pasa en nuestros barrios ¿cómo no nos vamos a meter compañeros? ¿cómo no nos vamos a involucrar? ¿cómo no vamos a hacer posible lo que podamos hacer para transformar esta querida ciudad? y sentirnos orgullosos de nuestra Paraná en unos años ¡Eres as Florida, muchísimas gracias! Gracias.